Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Díos de mi gana, la van a envidiar Bailas como diosa, si no volvés Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar Esta noche se está buena para bailar Para bailar, para bailar Para bailar, mamá Esta noche se está buena para bailar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar